Cuando haces un nuevo truco, te ha servido de lay full grabarte, como ver dónde estás apoyándote mal, de observarse, ¿no? Tú haces que Mamá Voodoo se observe. A veces uno cuando está muy metido en un proceso, es difícil observarse, salirse, ver la panorámica y decir Ah, esto he hecho mal, esto he hecho bien, esto estaba confundido, lo que sea. Tú llegas a hacer que Mamá Voodoo se observe y tanto así que generas como una reunión de ellos. Incluso ya lanzaron un nuevo tema, tocaron en el Quinto Fest, todo, ¿cachas? Gracias a eso. ¿Ese era tu mayor objetivo? ¿Era tu ambición con eso? Era uno de mis ilusiones, digamos, así como fan, pana. Y alguien me dijo antes de... cuando yo estaba escribiendo la película, me dijeron ¿Qué es lo que quieres tú de esta película? Un amigo director. Me dijo ¿Qué es lo que quieres tú? Pero ojo, eso que quieres, tú no lo vas a poder... Digamos, eso está fuera de tus manos. Pero dime qué es lo que quisieras de esta peli, qué es lo que quieres que pase, que pase con la película. Pero está fuera de tus manos porque... No depende de ti. Hay cosas que al rato que las sueltas ya no depende. Ya no es tuya. Entonces, una de las cosas que yo soñaba, digamos, decía como que... Qué bacán sería que a raíz de mi huevada, estos manes se junten a tocar. Al menos por una... por un par de veces. O sea, como cuando se lance la película, que los manes salgan y toquen. Y yo le hablaba así como que después a los distribuidores de la peli, así como que... Vamos a hacer esta huevada de un show. Y los manes como... ¿Pero ya hablaste con los manes? Y yo, no. Pero vamos a hacer un show. Yo sé que vamos a hacer un show. Y yo les jodí a veces como que... Bueno, entonces... Y claro, en un principio fue el ocaso porque cuando yo entrevisté al Roger y Casa, que creo que fue uno de los primeros manes que yo entrevisté, porque yo necesitaba... Como el man es así como súper práctico, ¿no? Y puta y súper pro en sus huevadas. Yo sabía que el man... Sus respuestas iban a ser así como... Certero, claro. Y el man me dijo, yo no voy a volver a tocar como Mabudú. Claro. Y yo así como que dentro de mí así como... Bueno. Claro, el objetivo más grande tuyo... O sea, no el objetivo, la ilusión más grande era como que se venía... Sí, sí lo pasaba todo bien. ¿Me cachas? Todo bien, claro. Pero es como... Ya está. Ajá, ajá. Pero loco, porque tú haces que en realidad se observen. Y es algo re importante que en toda cosa, cualquier cosa, cualquier camello que hagamos, nos vayamos observando y podamos tener como este ojo crítico y este ojo lejos de nuestra obra. Pues ya está. Bueno. Vamos a trabajar.